Te tengo la mejor opción para ayudarte a eliminar el terigión y resolver todas las molestias que te produce, ¿cómo? Mediante mi método PTR, con el que he podido ayudar a miles de pacientes. En este video vamos a ir respondiendo las 10 dudas más comunes acerca de esta enfermedad y te voy a explicar cuál es la mejor solución que existe en la actualidad para tratar efectivamente el terigión, además de otro montón de aspectos que vamos a ir tocando. Te anticipo que el punto 9 es un regalo que te será de muchísima utilidad, te va a encantar y al final te voy a compartir una serie de casos del antes y después del tratamiento que te van a sorprender.